Acompaña tus ganas de sentirte bien y contágiate con la buena vibra de ¡Tu día alegre! Porque ahora tus mediodías estarán cargados de pura diversión Porque les tenemos un show maravilloso Un programa donde podrás disfrutar de entrevistas Videos Noticias Juegos y mucho más Así que prepárate para bailar, reír y gozar con este cuarteto ¡Tu día alegre! Gran estreno este lunes a las 12 del mediodía por Benevisión Plus